Pasa mucho que te acercas y decís, hola, ¿cómo estás? Y te dicen, ¡Dalilo! No, mi mamá y yo te llamamos en la novela. Me pasó con Ciencio. No. Sí, tengo una amiga, estábamos en los premios de MTV. Me dice, Danilo, por favor, necesito conocer a Ciencio, por favor. Y yo, no, y yo, te da vergüenza, me tengo que pedir el favor hoy. ¿Será que me ayudas a pasar? Claro, claro. Te digo, ya está bien, vamos a conocerlo. Y era el manager de Ricky Martin, el mismo manager. Ah, Danilo, ¿cómo? Sí, sí, pasa, pasa. Entro al camerino. Yo no los conocía, los pelados. No los conocía. Esto fue en el 2015, cuando los manes estaban así, pero pegadísimos. Pegadísimos. O sea, pegadísimos. Entro, ¿no? Digo, hola, chico, ¿cómo están? Se voltean. ¡Dalilo, una foto! Los manes... O sea, yo no acabo en el escenario, piendo de foto a mí. O sea, estos manes, ¿dónde me conocen? Y veían en Netflix una de las novelas que hicieron en Telemundo. Están viajando todo el tiempo, los cinco ahí viendo la novela. No, y el personaje está chéverísimo y me encanta. O sea, son ese tipo de cosas. Entonces, te das cuenta de que así como para un artista, la gente lo dice, ah, pues lo puede poner en un pedestal, la gente también te pone a ti en ese pedestal, sin dejar de decir, yo no dejo de ser una persona normal. O sea, sigo siendo Danilo. Entonces, ya llegas y los tratas con una persona normal y es algo, no sé, tal vez que yo aprendí porque la gente se pone nerviosa y ya para mí es, ¿qué dice loco? ¿Cómo estás? Si eres el artista número uno de gritar más escuchado en el mundo. Venga, venga, venga. Foto, 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 foto. Y digo, también tal vez porque soy guayaquileño, porque así somos, no sé, no sé. Pero Billboard fue una experiencia increíble, increíble. Después ya presentar el show, terminé presentando también mi premio a Karol G con París. París, lindísima. Tenemos pendiente también una cena. El equipo, ella también súper bien. O sea, creo que es de los eventos más importantes de la música a nivel mundial. O sea, el hecho que me haya tocado a mí presentarlo así un día para el otro, son como regalos que te da la vida. O sea, como que cositas que dices, wow, o sea, no me lo esperaba. Oye, ¿y si podrías describir esa sensación? Porque entiendo que ya el show y el show empieza contigo, aparte, ¿no? Sí, se ve conmigo. Entonces, ver todas las luces. No sé si me puedes describir ese momento. ¿Cómo recuerdas tú ese momento? Mira, yo la pena nunca me pongo nervioso para nada. Para nada, para nada. Pero siempre en estos premios, cuando está en el conteo, porque con todo eso, está en un estadio primero que es un estadio lleno. O sea, está hablando de 16 mil, 18 mil personas gritando para esperar a que salgamos nosotros. Ay, mi presentadora se me fue el nombre. Jacqueline, Jack y yo, ¿no? Entonces, Jack y yo nos estamos viendo, todo a oscuras. Tenemos un pasillo largo para salir al stage. Y escucha el 3, 2, 1. Y en ese momento, en el 3, 2, 1, es cuando de repente a mí me dan nervios. Por dos razones. Una, porque ya dicen, ay, ya es en serio. O sea, ya estuviste de chéverito aquí, de Gran Bacán, hablando con todo el mundo, tomando fotos. Y ahorita, ahora tienes que realmente demostrar que sí eres el Gran Bacán. Claro que sí. Y de ahí, sí se me viene a mí... Nos ven 300 millones de personas en ese show, a nivel mundial. Pero sí se me viene a mí el de, loco. Si la cagas, queda mal Ecuador. O sea, ahí sí se me viene como esa responsabilidad de, vas a estar en todos los memes de Danilo Carrera, fue el que hizo mal esto. O sea, aunque la gente aquí ni te conozca. Eres la persona que los representa. Y punto, y punto, porque soy ecuatoriano. Bueno, entonces, ese es como el momento de, chucha, vamos en serio, vamos a hacerlo bien. O sea, es el momento en que ya me pongo serio. En el 3, 2, 1, y vámonos. El primer, la apertura del show, que son como dos minutos hablando y molestando, haciendo bromas. Cuando eso ya sale bien, no hay errores, no te trabas, ya estás. El resto del show es, ya te molestas, te bajas en el público, conversas. O sea, ya... Estás en tu zona. Ya, ahí sí. Pero al comienzo, ese primer instante, antes, en instante... Y me pasó también cuando presenté Terima Juventud. O sea, ahí sí dije, chuta, no la puedes dejar. O sea, pero por esa parte de... Estás representando un montón de gente, o sea, millones de personas. Es por eso. Has tenido una carrera muy exitosa. Has estado a la altura de todas estas personalidades. Has tenido otro de estos momentos en los cuales la gente, al verte a ti y saber que estás como en contacto con estas personas, tú dices justo, es una persona más, es un ser humano más. Pero te has acercado en modo fan también a alguien específico. O tal vez, y si le puedes agregar también a la pregunta, si hay algún famoso que nunca te esperaste que te siga, por ejemplo, en Instagram. Me seguía Ricky Martin. Ya me voy a seguir. Ya me voy a seguir, sí, pero me decía el man. Bueno, este, nunca lo conocía él personalmente, pero me invitaron varias veces a conocerlo. O sea, como que le decía, hay que conocer, nunca fui, nunca fui a conocerlo. No me interesaba, no juego en esa liga. Pero, este, era de las personas que más me gustaba a mí su música de chiquito. Claro. O sea, y de canciones que te puedo decir cualquiera. O sea, me acuerdo la de tus recuerdos. O sea, canciones que la gente en realidad no conoce mucho. Y dices, ¿cuál es esa de Ricky Martin? María o, bueno, las copas de la vida. O sea, yo en el 98, cuando el man canta la copa de la vida para el Mundial, yo tenía ocho años. O sea, para mí es la canción más top de las tops. Entonces, este, digo, por lo que dices que si me seguía, yo no lo seguía, me acuerdo que me seguía la gente. Me decía, oye, te sigue Ricky Martin, te sigue. Este, obvio que me sigue, pues. Yo soy el target del man. Pero, pero no, de ahí acercarme me pasó, este, con Cristiano Ronaldo en una noche también en Miami. O sea, estaban tomándose fotos todo el mundo. Y, pues, como que, o sea, estaba aquí a dos metros tomándose fotos, 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 fotos. Y como, ¿quieres fotos? Yo dije, no, no. O sea, como que, pero una persona que admiro así top, 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 Cristiano Ronaldo. O sea, como madridista. O sea, como jugador de fútbol. Pero no, no se me hizo, o sea, hoy me arrepiento de no haberme tomado la foto. Me lo hubiera tomado. Pero en ese momento dije, no, y no de creído. Simplemente no de, no, no. Pero si te pones ir fan, de Cristiano Ronaldo, ¿no? Qué, qué loco. Justo entiendo que este no miedo que tienes a las cámaras es porque también tú tienes mucha experiencia como presentador. Sí. ¿No es cierto? Y lo de los billboards simplemente fue una apertura para un show también que es súper popular en todo el mundo y también aquí en el Ecuador, que es Miss Universo. No sé si nos puedes contar un poquito de esta experiencia también. Yo tuve la suerte de que empecé a presentar en El Gordo y la Flaca con Raúl de Molina y Lili Estefan, que son las dos estrellas más grandes de la televisión en habla hispana en el mundo. O sea, no hay presentadores más grandes que esos dos manes. Y yo sé las redes, yo tenía un segmento de redes en El Gordo y la Flaca. Tenía un minuto al comienzo. Al comienzo cuando no nos llevamos muy bien, así como que decía este pelado que seguí. Pero bueno, después ya nos empezamos a hallar mejor y terminé teniendo cinco minutos. Y después dos segmentos de cinco minutos en un show de una hora. O sea, estaba el 20% del show al aire. Y fue porque estos manes me acobijaron, me enseñaron cómo ser. O sea, yo me di cuenta cómo Raúl de Molina, o sea, llegaba a Farruko en ese momento, que era la estrella más grande. Y le decía, ¿qué fue? ¿Cómo estás? Y le decía por su nombre, no por nombre de Farruko. Y yo, ¿cómo sabe el nombre? Raúl sabe todo de todo el mundo. Después llegaba tal persona, o llegaba talía, o llegaba, o sea, las estrellas más grandes. Y este man era normal. O sea, una actitud muy huayaca. Muy huayaca. Es que el más cubano. El más cubano. Y yo creo que eso me preparó para que en cualquier momento, con quien sea, yo pueda seguir siendo yo mismo. No tener que, así sean estrellas, obviamente hay estrellas mucho más grandes que yo. O sea, en esa noche de los billboards, yo me porté como la estrella más grande del show. Era mi show. Yo era el conductor del show. Pero estaba Bad Bunny, por favor. O sea, bro, estaba peso pluma. Estaba Karol G, o sea, incluso Paris Hilton. O sea, no vamos a comparar. Yo soy realista. Pero te tienes que comportar a la altura. Ser una persona, o sea, ya eres parte del show, tienes que hacerlo bien. Y cuando llega Miss Universo, yo estaba listo. O sea, ya venía a hacer billboards, estaba listo. Claro. Pero espérate. Me dicen, Danilo, ¿tú crees que porque hiciste billboards vas a hacer bien Miss Universo? Yo, claro, le digo a Jackie. Jackie Bracamontes. Dice, Miss Universo es infinitamente más difícil que esto. Yo, no puede ser. Claro. Yo hago la presentación de Miss Universo en vivo, en español, para toda América Latina, Europa, África y Asia del Este.